El cielo encapotado anuncia tempestad Mariana, Mariana, ¿qué pasa? Mariana, me lo voy a buscar a ti, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estoy? Mariana, Mariana, ¿qué te sucede? Y tú... Tú me decías otras cosas. Me hablabas del amor, de la comprensión a los demás. Yo... no sé... Yo te creía frágil. Y sola en un mundo fantasioso. Pero es que... Adelaida... Así te quería yo. Eras... no sé, eran mis alas. Mi refugio. Mi pequeño vidoculto que nadie podía adivinar. Pero, mira... Adelaida... Mira... Yo te voy a confesar una cosa. Siempre... Siempre sospeché que era lo único que valía en la final. Y ahora me di cuenta... Que aun cuando el mundo cambie... Y tú y yo no... No seamos nada. Cuando nuestros amigos nos den la espalda. Y la tierra que fue nuestra... Se quedé sin dueños. Y aquellos que nos adulaban... Nos miren con desprecio y... Y se ríen de nosotros... Como quien se ríe del pasado. Lo único... Lo único... Lo único que sobrevive... Es... Es mi amor. Tu amor. Tu forma graciosa de decir las cosas. Tu... Tu pequeño mundo... Que siempre fue grande. Y que ahora era... Adelaida... Ahora era... Era lo único que me quedaba. Y se fue contigo, Adelaida. Adelaida... No te apartes de mí. Adelaida... Llévete yo por este traje. Siempre fuiste... Un noble compañero de viaje. Adelaida... Adelaida... Yo... Yo quiero cuidar tu sueño. Yo quiero soñar contigo. Yo... Como tú... Ya no tengo nada. No soy nadie. Soy... Soy la poca cosa que tú dejaste. Ya no volveré a hacer nada. Ni volveré a hacer nunca más. Nadie... No... No volveré a hacer el mismo, Adelaida. Adelaida... 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 No te apartes... Adelaida... 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 No... No... Adelaida... Adelaida... No... No, no... Esto no es justo, no es justo. No hay manera de comprender tanta barbarie. Nadie puede creerse dueño y señor de la vida de los hombres. Nadie puede jugar con la muerte así, como si fuera cualquier cosa. Te entiendo, te entiendo tu manera de pensar, David. Tu forma de ver las cosas y cómo reaccionas. Te lo justifico, créelo. También para mí son muy dolorosas. No puedo quedarme indiferente ante tanta injusticia. Es que ese demente de Juan Pablo no puede seguir cometiendo todos los ultrajes que le vengan gana. ¿Quién lo ha nombrado dueño de todo esto? Para que venga a arrasar y a acabar con todo esto. Nadie, nadie, David. Nadie lo ha nombrado dueño. Sólo que él, y muchos como él, han tomado conciencia de su razón de ser. ¿Razón de ser de qué? Unos desalmados. Unos bandidos. Asesinos que en nombre de la Federación hacen... Hacen lo que les da la gana. Mira, David. El vandalaje lo hay en las dos partes. Te lo repito. No justifico la actitud de Juan Pablo, pero si trato de comprenderlo... Yo también, Armando. Pero no me cabe en la cabeza. Yo entiendo y comprendo lo que es la Federación. Lo que no admito... Es que en el nombre de ella se cometan atrocidades. Estás en lo cierto, David. Pero la violencia genera violencia. No, Alonso. Dale, Capitán. En cuanto te dice la bestia, partimos. Me está pasando, mi Capitán. Suélteme, Juan. Déjeme. Camina, camina. Suélteme, Juan. Mire lo que encontré merodeando por ahí, mi Capitán. Suéltela. Victoria. Victoria. Victoria, pero qué locura andar por ahí. Mira cómo estás. Es que yo tenía que encontrarlo. Yo tenía que hablar con usted. ¿Y cómo me encontraste si nadie sabe dónde están mis tropas? Bueno, yo hablé con el padre Medardo. Él me dijo dónde estaba su campamento. Yo me fui hasta allá. Como no lo conseguí, me puse a seguir su huella hasta encontrarlo aquí, pues. Padre Medardo, qué lengua tan larga tiene ese padre. Padre, atreverse a decir dónde estoy. De todas formas, es un peligro que andes por ahí, por esos montes. No, yo andaba con cuidado. Además, yo soy una buena vaquiana y se anda por el monte. Bueno, ¿qué es lo que pasa, Victoria? Porque algo muy importante tiene que ser cuando ha corrido tanto peligro. Es que tengo que decirle algo muy importante. ¿Qué pasa, Victoria? Que la niña María Teresa tuvo un varón. ¿Un varón? Un varón. ¿Y cómo está mi hijo? ¿Cómo está María Teresa? Victoria, ¿cómo está María Teresa? Ella se vio muy mal en el parto y... ¡Diablo, por el amor de Dios! Ella, después que nació el niño... murió. No. María Teresa. Mi dulce María Teresa. ¿Por qué? Ella Dios lo escondía. Y Pascualito no lo pudo atender como era debido. ¿Y su cuerpo? Seguramente lo están velando. No. Ya la enterramos. Dos Fausto no quiso que esperáramos. Y a Miss Adelaida también, ya la enterramos. ¿A doña Adelaida? Sí. Murió el mismo día que la niña María Teresa. Oh, mi Dios. Señor. ¿Por qué yo no puedo estar con los míos cuando más me necesitan? ¿Usted no piensa volver? No. ¿Ya para qué, Victoria? Se lo he perdido todo. Perdí a mis padres. A mi hermana. A María Teresa. ¿Y su hijo? ¿Usted piensa abandonar a su hijo? ¿Mi hijo? ¿Dónde está? Está en un algarrobo. No tiene la niña Mariana. Tienes razón, Victoria. Todavía hay gente que me necesita. Que necesita de mi ayuda, de mi protección. Y esta vez no les voy a fallar. ¿Empezamos para los algarrobos? Sí, Victoria. Vamos para los algarrobos. ¡Sendemos! Partimos inmediato. ¡Vamos! ¡Avístense! ¡Apáguenle el fuego! ¡Apáguenle! ¡Apáguenle el fuego! Yo sé que algunas veces se pasa y hay que echarle su apretadita. Pero de que cumple, cumple. Y esos son los hombres buenos para mandar. No se fije en su padre, pues. Sin embargo, yo no me fiaría de él. Hoy me puso preso a mí. ¿Quién sabe si mañana lo pone usted? ¡Ay, mi hijito! Tigre no come tigre. ¿Usted cree que el Cuaima es capaz de una sinvergüenzura de a mí? ¡Voltease a mí! ¡A su propio jefe! ¡A su jefe querido! ¿Usted quiere un consejito, muchacho? No le esté buscando las cinco patas al gato. Yo solamente se lo digo por su bien, papá. El Cuaima no me produce ninguna confianza. ¡Yo sé lo que hago! Me voy. ¿Por qué no te quedas a recibir a comandante José Antonio Casal? Está llegando ahora. Creo que sobro en ese recibimiento. Adiós. Adiós. Ya viene el capitancito ese, mete su mano en el caldo. Pero el caldo no se va a poner morado. Porque antes le corto la mano. De modo que así fue. Sí, padre Medalto. Aquel día yo salí corriendo. El favorito de todo lo que estaba viendo. No sé cómo pudiste salvarte, Clotilde. ¿Y cómo no te mataron a ti también? Porque cuando yo vi todo aquello, me fui huyendo de allí. ¿Y dónde anduviste? Qué sé yo, por ahí. Por los montes. Por los conuco. Comiendo frutas y raíces. Pobre mujer. No sabía quién era yo. No ve que me volví loca. No me acordaba de nada. Hasta que ya él de repente. Me había quedado dormía cuando me desperté al pie del árbol. Sacudí la cabeza y me acordé. Pero si soy yo, Clotilde, me dije. Y enseguida supe lo que había sucedido. Lo recordé y me acordé de usted, padre Medalto. Y me dije, voy a buscar al padre Medalto. Y aquí estoy. Entonces, Clotilde, tú que estabas allí el día de la masacre, el día de la muestra... Sí, 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 padre Medalto. Yo lo sé. Yo sé quién fue que mató a lo padre de mi niño José Antonio Casal. Yo lo grito. Espera, espera. Caramba, mire quién llega. José Antonio Casal. Gracias a Dios que ha venido. Gracias a Dios que ha venido, mi capitán. ¿Cómo está, don Tarsicio? ¿Cómo andan las cosas por aquí? Muy mal, muy mal. Por eso le digo que gracias a Dios que usted ha venido por aquí. Porque así me quita un gran peso de encima. Así se encarga del gobierno de la región. ¿Del gobierno de la región? Chu. ¿Y por qué? Mi hermano Felipe ya no le atiende a esto. Y es mucho lo que hay que hacer. Para mí solo es mucho. Yo no puedo decir la misa de picar las campanas y andar con la procesión a la vez. ¿Qué le pasa, don Felipe? Felipe siempre ha sido un hombre un poco débil. Poquito. Tiene guaramo ni carácter. Y ahora con la muerte de Adelaida, ¿qué hace? Se encierra en su cuarto a llorar. Y llora y llora todo el día. No es para menos. No, no, no. Es que yo lo comprendo, mi capitán. Pero la guerra es cosa de hombres. No de llorones. Perdón, y ahora que me doy cuenta usted también perdió a su esposa. Pobre María Teresa. Le doy mi más sentido pésame, mi capitán. Palabra de honor que lo he sentido mucho. Gracias. Padre Cándido. Buenas, Padre Cándido. ¿Se puede? ¿Puedes entrar, Padre Mediato? ¿Puedes entrar a esto? Sí, claro que sí. Galileo, adelante. Ay, caray. Se me había olvidado saltiguarme. Ahora sí estoy como nuevo. En gracia de Dios, como quien dice. Galileo. Adiós, Coroto. Pero si esta cara la conozco yo. Mire, dígame una cosa. ¿Usted no es la señora Cleotilde esa que... que crió al capitán José Antonio Casal? ¿Yo? ¿Ah, no? No, señor, no. Ah, entonces fue que me equivoqué, entonces. Pero verdad que es muy parecida, padre, ¿verdad? No, no. Por eso dicen que hay un diablo parecido al otro. Ay, caracha. Nombrar al enemigo malo en la casa de Dios. Eh, ¿venía algún especial, Galileo? ¿Ah? ¿Que si venía algún especial? Ah, sí, qué trascordoso yo. Sí, mire, me mandó un tarcicio pa' que fuera ya un... pa' que le hiciera el favor de ir allá un momentico, que tiene que hablar cosas muy importantes con usted. Bueno, hermano, está bien, está bien. De entre un momento voy para allá, ¿sabe? Caray, pero me vas a sacar del inglés. ¿Te parece que crees que yo soy el enemigo mal? No, no, no. Écheme la bendición, padre. Ah, no. Bueno, hasta luego, pues. Igualita, padre Beal. Ay, me reconoció, padre. Estoy segura, me reconoció. ¿Y ahora qué hago, padre? Clotilde, Clotilde, Clotilde. Dime, el Cuaima tiene algo que ver con la matanza de los Casal y el incendio de la hacienda. Fue él, padre, fue él. Que con su sombra mataron a los padres de mi niño José Antonio. ¡Yo lo vi! Escúchame una cosa. Ahora más que nunca, tu vida corre peligro. De modo que, si quieres ver a José Antonio, no salgas a buscarlo por ahí. Yo lo voy a buscar y lo traigo para acá. Ay, Dios quiera que así sea. ¿Ya lo sabes? Sí. Tranquila aquí. No te muevas de aquí. Voy a ver qué quiere decirse. Con cuidado. Ven. Y usted, vaya con la señora para que ella le indique quién fue el soldado que le quitó su corotico. Y me lo trae aquí porque quiero hablar con él inmediatamente. Sí, mi general. Así que usted es liberal y quiere luchar. Y dígame, señor, ¿cuántos hombres tiene usted? Bueno, ahora ninguno, pero los consigo. Mmm, hipertrecho. Tengo algún dinero y, en cuanto a las armas y las municiones, se las quito al enemigo. De modo que te atreviste a robar a ese infeliz. Tú no sabes que la gente del pueblo es indotable. Y a quienes debemos quitarle sus ganados y sus cosas a los godos. Disculpe, mi jefe. No, 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 no hay disculpas posible. Los godos, que se queden sin camisa. Pero la gente pobre como usted se respeta, ¿entendido? Sí, mi general. Que le den unos cuantos palos ahí para que prendan como castigo. Y esto que sirva para escarmiento. Y no quiero volver a saber que uno de mis hombres ha robado a la gente del pueblo. Te voy a enseñar quién es tu papá. Sí, sí. Mira, mira qué papá tan lindo. Él va a regresar, sí. José Antonio. ¿Cómo estás? Vila. Mira, este es tu hijo, José Antonio. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Siento lo de María Teresa. ¿Sabes? Yo no sabía cómo iba a enfrentar este encuentro. No pensé que sería así. Quisiera decirte que... que sé cómo te debes sentir que... no tienes que decirle más nada. Con lo que has hecho no lo has dicho todo. Te has sobrepuesto al dolor de la muerte de... de tu madre para... para ocuparte de mi hijo. Y eso creo que es lo que se puede esperar de una mujer como tú. Quiero dártelo gracias, Mariana. Y que sepas que siento profundamente lo que ha sucedido en esta casa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me reprocharé toda la vida al no haber estado aquí. Para tratar de evitar toda esta desgracia. No te culpes, no te culpe de nada, José Antonio. Pasó lo que tenía que pasar. Ahora tienes un hijo que... ¿Qué vas a hacer? No lo sé, Mariana. La muerte de María Teresa en mi ausencia... ¿Cómo pudo pasar? Me debe haber necesitado. Si al menos hubiera estado soñando... yo no pude hacerla feliz. No te tortures, José Antonio. María Teresa comprendió tu ausencia. Te amó mucho. Y así me pidió que te lo dijera. Tú fuiste lo que más amó en el mundo. ¿Qué más te dijo? Eso fue lo más importante. Que te amó más que a nada en el mundo y que... que cuidaras a tu hijo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? La casa está a tu cargo. Ya me enteré del estado de don Felipe. Santa Risa. Ajá. Del cielo me cayó un pajarito. Ajá. ¿Y de qué clase? ¿Se acuerda a aquella negra que cuidaba a José Antonio? El ayer Ocasal. ¿Se acuerda? No me digas que está aquí. Clotilde, la mismita. Ella está ahí en la iglesia con el cura Candio. Se me hizo la loca, pero usted sabe. Yo no soy el pollo de sombrerazo. Y ni le puse el ojo. Pero, ¿pero tú no decías que no había quedado ningún testigo? Bueno, eso creíamos, don Tarricio. Yo creía que había raspado a todo el mundo, pero no. De repente la miré y ahí estaba en la iglesia de cuerpo entero. ¿Tú sabes lo que significa eso, Cueva? José Antonio está en Marina y esa vieja va a ir a meter el chisme seguro. Los raspan, los raspan y los cuelgan en la Plaza Bolívar. No, 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 Tarcisa, no digas eso. Mire, mire cómo se me peluca el cuerpo. Mire, mire. Vamos a aprovechar que el puñita viene para acá. Te echas una cerca por la iglesia. Tú sabes, averiguaciones de orden. Es que sacaré a ella lo que vio y lo que no vio era el de la matanza. Don Felipe. Don Felipe. Recibo mis condolencias. Por la muerte de su esposa, doña De Laida. Era la mujer más noble que puede existir. Marqués. Quiero que sepa que usted no está solo. Que aquí estoy yo para proteger a sus hijas. Y para proteger su casa. Cuente conmigo, don Felipe. Yo estoy con usted y con los suyos. Ahora... Ustedes son mi familia. Yo los defenderé. Como no pude defender la mía. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Echa acá. ¿Yo mismo? Ay, a ver María, purísimo. Y sin pecado en algo, sabía. Así mismo a él. ¿Esto vienes conmigo, viejita? ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Déjeme, no! ¡Déjeme! 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 Te voy a llevar. Te tengo que llevar así. Y si tú te faltas mal, te voy a llevar muerta, porque a mí me dijeron que te llevara viva, pero no me importa. En cuartos, mi niño, José Antonio Sentereta, usted la va a pagar muy caro. ¡Déjeme! 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 Hay algo que quiero contarte. Clotilde ha aparecido. Clotilde. ¿Qué noticia me da, padre Medardo? Clotilde puede ser la solución para la crianza de mi hijo No en el estado en qué estado Si tú la vieras, muchacho Es otra mujer Se volvió loca, ¿sabes? Voy a buscarla ¿Dónde está? La dejé en la iglesia Sin embargo, quiero decirte algo, muchacho Debes actuar con mucha cautela Porque Clotilde está lanzando unas acusaciones muy graves Y por supuesto peligrosas ¿Contra quién? Contra el Guayma Ella dice que fue el Guayma quien mató a tus padres Quien incendió la hacienda Si eso fuera así Bueno, es lo que dice ella Sin embargo, no le podemos prestar atención a todo lo que dice Porque Clotilde puede estar loca todavía Usted dice que la dejó en la iglesia, ¿verdad? Ajá Pues bien, vamos en su busca Yo necesito verla y que me explique Si eso es lo que quiere, vamos Ahora que... Déjame decirte otra cosa, José Oye En el supuesto caso de que Clotilde estuviera diciendo la verdad Es decir Que sea cierto que a quien ella vio matando a tus padres en la hacienda Y a todos los demás que allí murieron fue al Guayma ¿Qué padre? En ese caso Tendrías que darte cuenta de que todo el tiempo has estado actuando equivocadamente ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Los campesinos que escucharon los gritos aquel día aseguraron que los hombres que cometieron los asesinatos Bueno, que estaban consignas liberales Sí Ajá Y tú por supuesto has estado batallando contra la causa liberal Creyendo aquello, por supuesto Pero si como Clotilde asegura fueron el Guayma y sus hombres los que cometieron la barbarie Aquellas consignas liberales no eran sino para despistar Y tú has estado equivocado todo el tiempo, muchacho Porque el Guayma no sirve a la causa liberal Y tú lo sabes Sí Pero ya vamos a saberlo, padre Vamos a busca de Clotilde Vamos Tú tienes que saber algo Ya le dije que yo no sé nada ¿Qué más quieres que me diga? ¡Fueron los gritos! ¡Déjame, hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Déjala quieta! Mira, negra No te gustas tú Porque te va a ir muy mal, mulatita Porque vas a salir perdiendo con el trometida ¡Arricones! ¡Vaya por las buenas o te voy a cueja! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! No te lo voy a repetir más, ¿oíste? Porque tú estás metida en este lío hasta el pescuezo Y de aquí no vas a salir más nunca, ¿me oyes? ¡Oye, tranquila! Pégueme a mí si quieres Pero deje esa niña quieta que ella no sabe nada ¡Ella no ha hecho nada! Yo también te voy a pegar, negra Porque tú me vas a tener que decir Que fue lo que pasó en la casa de los casales ¡Ya le dije que no fue eso! ¡Sí, sabe! ¡Véjate para allá, negra! Y óyeme bien Tú sabes algo más y me lo vas a tener que contar O te voy a mandar para el infierno ¡Ya le dije que no te vas! ¡Dime vueltas, asesino! ¡Es de la que tú eras! ¡Dime vueltas, un asesino! ¡Desgraciado! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Un desgraciado! ¡Un asesino! ¡Dime vueltas! ¡Cállate! ¡Cuéntalo! ¡Eso es lo que tú eres, desgraciado! ¡Cállate! ¡Eso es lo que eres! ¡Un asesino! ¡No me vuelvas a decir! ¡Un asesino! ¡Cállate! Si no me vuelvas a decir eso porque se me sube la sangre a la cabeza Y después te voy a quitar el derecho a vivir por grosera Aprovecha el último tiempo de vida que le queda para decirme cosas ahorita ¡Me vas a matar! ¡Me vas a matar! ¡Sí, te voy a matar! ¡Déjela! ¡No la maté! 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 ¡Victoria! ¡Clotilde! Aquí como que no hay nadie Ni Clotilde ni Victoria Esto no me huele nada bien José Antonio Los peores están corriendo peligro Mi pobre Clotilde Lo único que me queda en la vida No, ¿y tu hijo? Por supuesto, padre Tengo a mi hijo Él es lo nuevo, el futuro Pero de mi vida pasada De mi felicidad pasada Solo tengo a Clotilde Y no voy a permitir que nada le pase ¡Suéltame! 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 ¡Ya te quito en ti! ¡No te ha pasado nada! ¡Suéltame! ¡Viva! 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 Ay, Dios mío. Dios mío. Ayúdame, Dios mío. Ese desgraciado es artísimo. Lloró lo que quería. Esa humillación que me ha hecho pasar, Dios mío. Ayúdame, Dios mío. Papá no. Victoria. ¿Pero qué haces aquí? ¿Por qué lloras? Dime, ¿y por qué andas así? Juan Pablo. Un hombre desgraciado. Un hombre que había querido siempre hacerme su mujer. Lo ha logrado. Lo ha logrado. Un hombre que había querido. Lograrlo por la buena y no lo había conseguido. Lo logró por la mala, Juan Pablo. ¡Pues David! Anda, negra. Dímelo. Tiene solo su nombre y te juro que... Fue Tarcicio Granado, ¿verdad? ¡Fue Tarcicio Granado, ¿verdad? ¡Anda te obligó como lo que siempre ha sido! ¡Como un bandido! ¡Anda, dímelo pronto! ¡Fue Tarcicio Granado, ¿verdad? 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 Ahora verá. ¡No va a vivir pa' contárselo a Naiden! ¿Y estos recibos? Uno... Uno por veinte mil y otro por cincuenta mil pesos. Mi padre había saldado su cuenta con Don Felipe. Sí, pero la firma es de Tarcicio, ¿no? Sí. No hay duda de que Tarcicio está metido en esto. Padre, mi familia fue masacrada para quedarse con su fortuna. Ellos querían borrar las pruebas, la evidencia... ...de que el dinero había sido pagado. Entonces, Clotilde dice la verdad. Sí. Está todo claro. El Cuema mató a mi familia por orden de Tarcicio. Y a su vez, Tarcicio recibió órdenes de Don Felipe. Todos son unos criminales. Y creen que pueden quedarse tan tranquilos. ¡Me las van a pagar, padre! Sí, bueno, bueno, bueno. Calma, a ver quién es José Antonio Casar. José Antonio, cálmate. ¡Pamé, José Antonio y Padre Veraldo! ¡Muchacha! ¡Pamé, José Antonio y Padre Veraldo! ¡Historia! ¿Dónde estabas, muchacha? ¿Dónde te habías metido? ¡Aquí me la tienen encerrada! ¡Y la quieren matar a José Antonio! ¡Vamos, padre! ¡Vamos! ¡Dónde la tienen! ¡Venga, venga! ¡En la cárcel! ¿Dónde está Tarcicio? Dímelo, Cuema, o te corto el cuello ahorita mismo. Ya te lo dije. No, no está aquí, tormenta. No te creo. Él es tu jefe y tú quieres protegerlo. No, no, no. Eso no es verdad. Si supieras que es todo lo contrario... ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Que viva mi general Zamora! Estará muerto, Cuema. Este negro encarrizo se está poniendo más tieso que más temesa. ¿Alguien? ¿Alguien como que viene? No, no, no. ¿Qué es el cuema? Es José Antonio Casal. Yo un poco... ...de soldado. ¡A larga! Y ahora sí se los arruinó la goma. No, no. Nos vamos por el gallinero. Sigue usted adelante, don Servicio. ¡A ver si lo puedo! ¡Déjame! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Soldado! ¡Ey, mi capitán! ¡Cóme la puerta! ¿Qué gracias, señor? Muchas gracias. Soy inocente. Ah, cálmese. Tranquilícete. Dígame. ¿Usted sabe si hay otra persona presa acá? Claro que sí. Sigue ese pasillo. Encerraron ayer a una señora. Dicen que está loca. Es tu fide. Vamos. Ya, ya todo pasó. Ya, ya, ya. Ya, siéntate. ¡Soldado! Sí, mi capitán. La puerta principal. Vigílenme. Sí, mi capitán. Que nadie pase. Me hubieran matado a esos bandidos asesinos. El tal Dostalcicio y ese que mientan al Guayma. Sáqueme de aquí, mi niña. Por lo que más quieras, sáqueme de aquí. Tranquilízate, Clotilde. Ya nadie te podrá hacer daño. No te voy a desamparar ni un momento más. Y ahora, mi vieja Clotilde, cuéntame cómo pasaron las cosas aquel día. ¿Quiénes fueron los que mataron a mis padres y quemaron la hacienda? Fue él. El asesino al Guayma. Yo lo vi. Bien temerario, Armando. No sabes que el pueblo está lleno de soldados contrarios a tu bando. Vine a pelearlos, padre. A exterminarlos, si es preciso. A vencer. No le darás muerte a José Antonio. Bueno, él es el jefe de las tropas enemigas, ¿por qué no? Porque no te lo voy a permitir. A eso viniste, dices. No te conocí a esos arrestos. Yo no lo voy a asesinar, padre. Voy a matarlos frente a frente, como se matan a los hombres, cuando son hombres de verdad. Usted es el responsable de la muerte de mis padres. De mi hermana. De la destrucción de mis tierras. Yo no soy un asesino, José Antonio. Y tú debías saberlo muy bien. Me baso en pruebas claras. En pruebas escritas. Esas pruebas no son contra mí. Te repito que es la primera vez en mi vida que veo estos escritos. No le creo. Te juro por mi honor que yo no maté a tu familia. Pero si con eso te sientes pagado, mátame. ¡Guarda esa espada, José Antonio! ¿Variana? Te advierto que el fusil está cargado. Así que, ¡guarda esa espada! ¿Variana, qué haces? Dios sabe que te amo. Pero Dios sabe también que si tocas a mi padre, te mato. Si usted no quiere que te ocurra... ¡Ajúdenme, es horrible! ¡Ajúdenme! 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 ¡Ajúdenme a mi papá! ¡Entrégueme esa arma! ¿Pero qué es el rey de ustedes? ¿Estas armas son juguetes? ¿Cómo es posible que ustedes se amenacen con esta arma? ¡Guárdenme, padre! ¡Inconciente, es irresponsable! Padre, aquí ha habido una confusión. ¡Tú querías matar a papá! Yo no lo iba a matar. Aunque eso es lo que se merece. Pero, José Antonio, ¿pero qué estás diciendo? Él es uno de los responsables de la masacre de mi familia, padre Medardo. ¡No se haga el inocente! ¡Usted vio los recibos del cofre! ¡Usted oyó la confesión de Clotilde! ¡Es una prueba que Felipe está involucrado en el asesinato de tu familia! ¡Ah, no! ¿Y quién se quedó con las tierras de mi familia? ¡Don Felipe y Tarcicio! ¿Quiénes cobraron la hipoteca? ¡Don Felipe y Tarcicio! ¿Quiénes mataron a mi familia? ¡Don Felipe y Tarcicio! Y juro por la memoria de mi padre que van a pagar muy caro esos crímenes. ¡Mentira! Los documentos que estaban en el cofre solo demuestran que Tarcicio era responsable de todo. ¡No Felipe! Y Clotilde no acusa a Felipe, sino al Cuaima. ¡No! 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 Yo quiero luchar al lado de mi General Zamora. ¡Sállate la boca, asesino! ¡No mienes, mi General Zamora! ¡No! ¡No te lo digo nada! ¡Yo no maté a nadie! Yo nunca llegué a un cagón de crimen. Yo lo que yo lo hice es el nombre de la justicia. ¡Silencio! ¡Silencio! Narciso Granado y Galileo Guaramato alias El Cuaima van a ser ajusticiados por el pueblo y en nombre de la revolución, por alta traición a la patria, por el asesinato del general Tormenta y de otros hombres del pueblo. ¿Tienen algo que decir? ¡Sí! ¡Yo no pueden asesinarme! ¡Porque yo casi no he gobernado! ¡Yo soy amigo de ustedes! ¡Yo soy un servidor de la patria! ¡No! ¡Los asesinos serían ustedes! ¡Y casi soy gobernador! ¡No pueden asesarme nada! ¡Yo no quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Fontasicio! 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 Comandante Armando del Monte, le pido respeto para mis hombres. Y en nombre de la patria y por la patria, le pido que desde este momento me considere como el más humilde de los soldados a las órdenes del general Ezequiel Zamora. Capitán José Antonio Casal, en nombre de la causa liberal y en nombre de mi general Ezequiel Zamora, en nombre de la patria que amamos, acepto su rendición con los honores que su gesto merece. Y lo reconfirmo en su grado de Capitán del Ejército Liberal de Venezuela. Le devuelvo su espada, Capitán. Y quiera Dios que esta espada se cubra de gloria, defendiendo la causa liberal. En nombre de Dios Todopoderoso, yo os bendigo, hijos míos. Y con vosotros bendigo la esperanza de una patria, el dolor de un pueblo que todo lo espera, de hijos tan valiosos como ustedes. Capitán, levanté una gran casa con una gran familia. Fui feliz, fui dichoso. Pero lo que el mundo me podía ofrecer se me ha desvanecido. Y lo que queda es de ustedes. Sepan vivirlo y amarlo como yo lo hice. Papá. 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 Atención. Fier. Presente en... ¡Au! ¡Au! No, 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 no. No, 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 no. Nosotros que finalmente tenemos la esperanza de ser felices, muy felices, porque yo he querido a Victoria desde hace mucho tiempo. Y ella, ahora, ha comprendido que me quiere y que su felicidad está a mi lado. ¿Eso es verdad, Victoria? Sí, buena bautista. Dios por fin se ha quedado en mí. Y si él me lo permite, yo le dé al señorito David un hombre feliz. Pues, por eso es que dicen que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y usted sabe una cosa, señorito David, ¿usted está consciente de que con la muchacha con quien se va a casar es prima suya? ¿Cómo es eso? Parece que sí, David. El amo Malqué me hizo llamar su lecho de muerte. ¿Cómo el señor Malqué? Usted tiene que decir mi pai o mi papá, pues, si le gusta. Es que aquí nadie lo sabía, pero yo sí. Sí, Victoria, es tan hija del amo Malqué como la señorita Leonor o la señorita Belén Sánchez o mi niña Mariana. Por eso es que le digo es prima suya. Razón de más para quererte mucho. Sí, señor. Encina como lo yo. Man, que tenga ese colorcito así, negrito. Es malquesa, irreconocida. No vaya a creer que usted se casa así con una negra cualquiera. No, señor. Se casa con una malquesa. ¿Verdad, mija? Don Felipe. Quiero que usted me disculpe de todo el daño que pude haberle hecho. Por lo injusto que he sido con usted durante tanto tiempo. Don Felipe. Te comprendo, hijo. Don Felipe. Por segunda vez en mi vida quiero pedirle una cosa. Quiero pedirle que me dé el consentimiento para casarme con Mariana. Su hija. José Antonio, ¿no cree que en este clima de tristeza y de luto no se debería hablar de matrimonio? Lo sé. Lo sé. Y no se va a hablar de matrimonio. Pero los años pasarán. Y yo quiero finalizar mi vida como legítimo esposo de Mariana. ¿Me da usted su consentimiento? Sí. Sí, hijo mío. Y que Dios los bendiga. He venido a hablar con Mariana. ¿Con la niña Mariana? Sí, con ella he venido a hablar. Está bien. Ahorita se la llamo. No es conmigo con quien deberías querer hablar. No. Es con Mariana con quien quiero hablar. Mariana, he venido porque quiero decirte algo importante. ¿Te escucho? Pongo a mi honor por testigo, Mariana, que te ha admirado y que te ha amado mucho. Este es un sentimiento del cual jamás renegaré. Y por eso lo digo en voz muy alta, para que todo el mundo lo escuche. Para que nadie lo ponga en duda. Pero hoy he venido a hacerte una petición matrimonial. Armando, tú sabes que yo no me puedo casar contigo. Pero caramba, Mariana, por favor. ¿Estás obsesionada con esa idea de casarte conmigo? Pero es que te has puesto un poco feita y gordita. Y yo, pues... Yo a quien vengo a pedirte matrimonio es a María de los Ángeles. María de los Ángeles. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Entonces? ¿Acepta usted mi proposición matrimonial? Sí. Sí, Armando, lo acepto. Te felicito, Mariana. Los felicito a ambos. Con permiso. José Antonio. José Antonio. ¿Te vas a ir así sin felicitar a María de los Ángeles? Sí, José Antonio. Felicita a mi futura esposa. María de los Ángeles. María de los Ángeles. ¿Tú? Sí, José Antonio. Me voy a casar con Armando. Él ha venido a pedir mi mano y... ¿Y Mariana aceptó? Caramba. Yo los felicito. Los felicito de verdad. Dios. ¿Qué hubiera pasado si me pongo a echarle los ojos a este también? Ahí sí estaríamos bien enredados. Mariana, ven acompáñame. Quiero ver a mi hijo. Sí. Con permiso. Bueno, padre. Padre, necesito que nos cases lo más pronto posible. Armando, ahora es cuando viene la guerra. Tu hijo José Antonio se tendrán que ir. Quizás sea mejor esperar. No. No, no, no. Mejor me los casas ya. La guerra se tiene que acabar algún día. Y así estamos adelantados. Y cuando la guerra se acabe, esta casa se va a llenar de carrucitos, unos catiritos y otros cafés con leche. De la niña Victoria la Marquesa. Pero tuitico con la misma sangre. Rojita, color de tierra y de guía. Dona Bautista. ¿Y tú vas a poder con todos? Estas manos han levantado todas las niñas de mi niña Delaira. Y ya están acostumbradas, ya trabajan solas. Y si yo me enfermo, pues, bueno, San Sebastián lo cuida. María Teresa tenía razón. Se parece a ti. En cambio, yo diría que heredó la ternura de su muerte. Ese estar suyo tan plácido, tan suave. Pero al mismo tiempo tan firme. María Teresa fue una gran mujer. Sí. Es verdad. Ella no merecía morir. ¿Sabes, Mariana? Cuando la recuerdo, siento un dolor muy grande. Y me culpo por no haber estado a su lado. El haber sido demasiado duro con ella. ¿Todavía la amas? La quise mucho. La respeté. Y quizá la amé. Lo sé. Pero eso ya no importa. A mí sí me importa. ¿Mariana? Sí. Mariana. Te quiero. Te amo. Te he amado siempre. Y si tú me aceptas, yo quisiera casarme contigo. José Antonio. Sé que es un injusto contigo. Que te he hecho sufrir. Y quiero que me perdones. No, no, calla, calla. No hables del pasado. Todo esto que hemos vivido ha sido como... como un mal sueño. Como una pesadilla. Y de pronto despertamos. Y estamos juntos. Mirando hacia adelante. Hacia la vida. mi mariana. Mi niña malcriada se ha vuelto una mujer. Una mujer de verdad. Tan madura. Tan clara. Tan bella. Pero nuevamente tengo que hacerte sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que irme? Tú sabes que lo que yo quiero es quedarme aquí a tu lado. Contigo. Con mi hijo. Pero no puedo. ¿Tú crees que la guerra se acabe pronto? Creo que sí. Tiene que acabar pronto. ¿Esperarás? Sí, hijo Antonio. Te esperaremos los dos. Y yo regresaré pronto. Porque tú y mi hijo... es lo único que me queda en el mundo. Vete tranquilo. Yo te seguiré amando siempre. Y cuidaré de tu hijo. Porque yo lo quiero como si fuera mío. Y admiraré de tu hijo. Y admiraré de tu hijo, Loשרño. Creo que no entraba ahí. Tiene que snaps ya. Stellar. Y aquí que se encuentra en la calle. Lo fusion de la calle. Lo vino suena. ¡Gracias! ¡Gracias! Les invitamos cordialmente para mañana a la una de la tarde cuando estaremos presentando la gran premier de Casandra, un amor de leyenda. A continuación, María Elena.